larga como mediana distancia. Exactamente. Otro golpe al bolsillo, ¿no? Aumenta el pasaje de tren, el mínimo en sus tres secciones. Para aquellos que no tienen registrada la SUBE, también va a aumentar la agua. ¿Cuánto se va el mínimo? Atención para vos que nos estás escuchando. Entonces, sin registrar la SUBE, la primera sección a 400 pesos. La sección 2, 520 y la sección 3 a 640. Pero si tenés la tarjeta SUBE sí registrada, la primera sección a 200 pesos, la segunda a 260 y la tercera a 320. Con tarifa social, 90 pesos la sección 1, sección 2, 117 pesos y sección 3, 144. Y todavía podés pagar en efectivo lo que es también en las estaciones, el pasaje de tren, a 640. Esos son los valores para lo que es mediana distancia, ¿no? Un ejemplo para ir de Florencio Varela, de la estación Florencio Varela. A Constitución, el pasaje con la tarjeta registrada sale 320 pesos a partir del mes de mayo. Así que atención. Pero no solamente eso, Lau. También aumenta el pasaje en tren de larga distancia. Claro. Que era una opción muy cómoda para todos los argentinos porque además era accesible. Claro, siempre fue más económico que, por ejemplo, viajar en micro. Exacto. Y además por una cuestión de tiempo, ¿no? Claro. Los trenes funcionaban muy bien, la frecuencia. Es cómodo también. Exacto. Y ahora el pasaje, por ejemplo, de Constitución a Mar del Plata. Sí. Que salía, el precio no rondaba los 4.000 pesos. Claro. Últimamente 4.000 entre 4.000 y 6.000 pesos. Ahora sale 30.000 pesos a partir de mayo. Claro. Es muy caro el precio. Constitución Pinamar, 25.000 pesos. Sí. El precio de Retiro Junín, 11.000 pesos. El tren de Retiro Tucumán, 21.000 pesos. Me sorprende que el de Mar del Plata sea más caro, pero quizás porque también... Por la demanda que tiene. La demanda, exactamente. Retiro Córdoba, 19.000 pesos. Y 11P Guajó, 18.000 pesos. Son los precios de los trenes de larga distancia. Así que, bueno, para tener en cuenta entonces el aumento. Sabemos que hay muchas personas que viajan en tren para trabajar, para estudiar. Y que, bueno, este aumento seguramente va a impactar. Porque lo que vemos es que los pasajes de tren, así como pasan en larga distancia, los metropolitanos también lo que se intenta es que tengan un valor similar al del colectivo. Cuando uno siempre tenía la alternativa del tren como la alternativa más accesible, más económica para poder viajar, nos estábamos dando cuenta que con los aumentos está llegando al valor del colectivo, ¿no? El valor del mismo. Recordemos entonces que estos aumentos van a dar entonces a partir de mayo. A partir del 1 de mayo. Un buen regalo del Día del Trabajador, ¿no? Para los trabajadores, el aumento del tren. Claro, muy irónico. Muy irónico, pero es verdad. Claro, pero bueno, recordemos entonces, para hacer una comparación ahora, por ejemplo, 130, ¿vale? Va a pasar a valer entonces 200, pero entonces, para registrarla sube, ¿no? Sí. Es muy importante, acá en lo que es el edificio municipal, te puedes acercar si tienes alguna duda, alguna consulta, si estás teniendo problemas para registrarla, porque también pasa que se cae la página quizás cuando estás a punto de terminar el trámite. Entonces, si tienes alguna duda, alguna complicación, te acercas, te atienden con mucha amabilidad y también te ayudan a registrar las subes si estás teniendo problemas con eso y así no tener que pagar más el boleto. Así es, ¿eh? Entonces, otro aumento, otro golpe al bolsillo. Aumenta el pasaje de tren a partir del 1 de mayo, entonces, para toda el área metropolitana y también para los trenes de larga distancia. Continuamos hasta las 12 con más información en esto, ¿qué es? El Magazine Cerca Tuyo. ¡Gracias! ¡Gracias!